María Teresa Carrizales Hernández, ex oficial del Registro Civil, acudió a una reunión con regidores capitalinos para exigir la destitución inmediata del titular de Seguridad Pública Municipal Edgar Oswaldo Jiménez Arcadia y del secretario general del Ayuntamiento Sebastián Pérez García. Se le dote de patrullas, se le dote de recursos, se le dote de elementos policíacos, se le ponga al frente de una comisión, de un comité para enfrentar la violentación a las mujeres. Esto o son ineptos o son encubridores, o son unos corruptos o son unos incompetentes. Sobre la declaración del Edil, en la que se deslindó el tema, al señalar que es la Contraloría Interna quien llevará la investigación correspondiente, cuestionó sobre qué otras pruebas necesita. Destacó que quiere creer en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a pesar de que se señale, fue una actuación de forma unilateral. Yo creo que si empezamos a dudar de las instituciones garantes de los derechos humanos, y si estas instituciones están coludidas con los violentadores, pues estamos jodidos, estamos jodidos como sociedad. La abogada consideró que demasiada sangre se ha derramado en la historia del país para tener hoy por hoy cabildos e instituciones de derechos humanos, una fiscalía como para que no actúe. Además, señaló que ella fue invitada por personal de López Obrador para principios del mes de octubre, para hablar de su tema. Yo estoy muy contenta porque en base a esta recomendación de derechos humanos, he tenido la oportunidad de estar en contacto con la gente del señor presidente López Obrador, y me acaban de dar cita para ir a la función en México, para poder presentar todo esto y denunciar. Tengo mucha esperanza de que si aquí en San Luis Potosí no hay autoridades competentes, en México las hay. Carrizales Hernández destacó que les dará un voto de confianza a los regidores para saber si el juicio político solo va contra Nava Palacios o contra todo el cabildo. La realidad es que a mí no me han llamado, a mí nadie me ha llamado, ni en esta comisión me mandaron llamar. Tal vez el señor presidente municipal se está reservando la disculpa pública que me tiene que ofrecer como parte de la restitución que le manda derechos humanos. Lo primero es una disculpa pública. Tal vez se la está reservando para el informe, tal vez con eso va a abrir el informe. Entonces hay que darle el beneficio de la duda. Sobre la titular de la Coordinación Municipal de Derechos Humanos, quien estuvo presente en el desalojo violento de la abogada y que aseguró no hubo violación de sus derechos, consideró que es una vergüenza. No la califico yo, la califican sus superiores, que sería la Coordinación Estatal, la Comisión Estatal y es una vergüenza que a un año de ejercicio estén mandando a capacitar a la Coordinadora de Derechos Humanos Municipal. Es una vergüenza, es sumamente embarazoso y es un lastre para el municipio de San Luis Potosí como figura. Con información de Fernanda Padilla e imágenes de Luis Sustaita, CN13 Noticias.